Hola amigos, hoy vamos a jugar Tom, el modo arcade Este si comienza Deja debajo un poquito de horneña Les explico esto Va de De correr de esa cosa Que nos va persiguiendo Y si nos Compotamos con un pincho o así Oh no Nos podemos atorar Y esas monedas son para Las monedas son para Comprar mascaritas O O revivir Por si quieres revivir lo siento Si las mascaritas Y las bolitas chiquitas No se para que son Veamos Estas cosas van apareciendo Por favor me pasan los niveles O lo que las son No tienes que aprovechar mucho Oh oh Esas cosas activan pinches Que te pueden pinchar Y vas a morir Oh no No aquí no se como decir Oh esto es genial Oh Bien Aquí te peguen 200 monedas Para revivir Y no lo voy a hacer Voy a intentar recortar Los niveles Activo los anuncios Para que no sufran Viendolos Veamos que nos salen De este cofre 200 monedas Para Para alcanzar a revivir Vamos a intentar Esta vez durar Más que antes Y vas superando Récords Y Bueno Voy a intentar Oh Bueno Muchas mas A ver No Oh A ver Deja Y se intenta tocar Ahí le aprietas A 200 Y te revives Pero te quitan Los altos vidas 200 monedas De estas que No A ver Ahí se me olvidó Ni mal Oh Cuidado Ahí Oh No Por ejemplo Allí Si ese es un Movimento Si es un Movimento De no sabes Ni que hiciste No Quitan Máscara Seleccionada No tengo ninguna Máscara Comprar 500 Intenté hacer algo Pero no pude Así que Vamos a Escudo Por ahorita No quiero nada Estos son los niveles Luego Ya me los pasé Todos Pero veamos Vamos A jugarlos Desde El principio Y aquí No nos va Persiguiendo Nada Porque Porque Es un Es un Es un Nivel Así Para agarrar Estrellas Y conseguir Monedas Oh no Lo siento Por eso Y aquí Tienes que No Tienes que No perder Porque Los pinchitos Te Te tocan Y te mueres Es que Estás muy Fúrgil En este Juego Si hubieran Revisado Los detalles Del lugar En Google Ok Se le da Un poquito Volumen No sé Si escuchan A ver Es un poco Más Yo siento Que se escucha Muy bajito Miren Por ejemplo Aquí Si le das Desde aquí Te mueres Y no reapareces Apareces Desde el principio Oh Aquí se me persigue Una cosa Pero Eh Ya no me persigue Ah Es que va Más lento Bueno Esto va Más lento Entonces Podemos ir Con tranquilidad Aquí En el modo Es más difícil Ven Allí Tienes que Hacer algo Para Creo que Los puntitos Son Para Para Los puntitos Son para Los puntitos Son para Que te ganes Escudos Miren No es lo que Le decía Si te quedas Allí Se Te Te matan Esos puntitos Es más común Es más común De lo que Creen Este Comerse los puntitos A ver Es Que en la Siguiente Etapa En este canal Solo vamos A subir Juegos Random 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 Si esperan Un juego Lo ponen En los comentarios De todas formas Va a ser Random Fuego Random Si me corto Un juego Por allí Se ve chido Y me corto Un juego Por allí Se ve chido Y me corto Un juego Estos Mira Esos Si los vi Esos Si los vi Me iba a quedar Allí parado Pero después Los vi No Ay Me asusté Es que como Hay pinchas En todos lados No los veo Las primeras Diez fases Están Muy cortas Muy fáciles Ya cuando Vas En La Veinte Mira Si Allí Estuviera La estrella Y yo Lo hubiera Hecho Así Hubiera Ganado Sin Conseguir La estrella Y me hubiera Tu cabrón Petir Este juego Sabes Es que pensar Lo siento Por los anuncios Oh Allí Le di Para Oh Cuidado Mira Aquí lo ponen Es difícil Porque la pared Está hecha No Oh Oh Ahí sentí que Moría Yo sentí que moría La mayoría De veces Voy Oh Lleguos Oh No Oh Creo que Dime que No 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 Yo sé que Me había gritado La estrella A ver Yo también A veces Quiero Oír Muy rápido Ay Ay malditos Anuncios A ver Tal vez Si Si se Como este es el primer video No sé si Voy a Voy a Voy a Intentar Quitar Los anuncios Otra vez Ah Los pide quitar Más Rápido Pues Se Estuvieron Que comer Anuncios Lo siento Bueno Tal vez Esta parte Es una Versión Extendida Extendida De Mi Ah Y tiene Cinco vidas Los rayos Son vidas Así que Tenga Cuidado Con eso Miren Los pide quitar Más Rápido A ver Lo bueno Es que Este juego Se juega Así Bien Rápido Aquí Fue Donde Me morí Por Tonto No Oh Que Tonto Ya Volví Chicos Lo que Veía El Vídeo Si Van Si Van A Ver Demasiados Vivos Así que Mejor Pausen Oh Dios Esa parte Creo Creo que Es la La Trece O Doce Tal vez Estoy Chaleando Ya Voy Muy Avanzado Yo voy Más Avanzado De Ah Lo que Están Viendo Como Les recomiendo este juego para los que quieran jugarlo Ya, me toca la fase 15 Oh, se me olvidó que podías quitarlo más fácil, perdón Oh, mira, es como un puzzle Así, ya agarré la primera estrella Así, no, esto es para ganar Ya, ahora sí Ya tengo todas las estrellas Ya, ya podemos pasar No, 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 no